Hola a todos, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a trabajar con la herramienta de LOF. La herramienta de LOF está en la paleta crear. Ahí está LOF. Ahí se puede ver un ejemplo de que se trata. Es de migrar a través de una extrusión, una altura, puede ser de alguna forma, ya que este LOF es más básico. Una forma podría ser rectangular, circular, mixta, orgánica, podría ser cualquiera, pero esta forma, esta altura o este recorrido se transforma a otra geometría que le contiene. Abajo aparece un cuadrado y arriba aparece una circunferencia. Entonces la mejor forma de ejemplificar esta herramienta es a través de este embudo que es cuadrado. Estos embudos se ocupan para verter, por ejemplo, un talo de aceite al motor de un auto. Entonces uno deja ahí decantando el aceite y no tiene problema que este se vaya a caer. Acá, para poder trabajar en LOF, existe, bueno, un rectángulo. El mismo rectángulo está acá abajo y después, a esta altura, que no la sabemos, es una circunferencia que no está centrada y después la circunferencia, obviamente, se extruye con un ángulo. Entonces empezamos con un rectángulo. Vamos a hacer unas cosas sin medidas o no le vamos a colocar una medida exacta. La esquina la vamos a redondear. Ok, esto es una pieza seguramente construida por inyección. Ahora terminamos el sketch. Vamos a extruir la pieza para darle esta altura que está acá. Entonces ahí lo vamos a extruir aproximadamente. Bien, tenemos esta parte del embudo como un grueso de acá, sobre esta cara, que sería este límite, que sería la cara inferior. Se construye un plano offset, marcando esa cara. Extruimos, ahí podemos dar la vuelta para que sea mejor. Entonces esta altura que estoy marcando de acá, acá es esta altura de aquí, acá. Entonces ahí, y sobre este plano, construimos nuevamente una circunferencia que sería el diámetro de lo que aparece acá. Entonces lo vamos a dibujar aproximadamente ahí. Entonces, tal como se veía en la imagen, vamos a migrar, en este caso, de este rectángulo con los extremos redondeados a la circunferencia. Entonces, love, aparece mucha alternativa. Seleccionamos esa cara, que sería el profile, y el otro profile sería ese. Entonces ahí se ve como migra. Acá tienen puntos de control que están acá. No lo voy a tocar porque hace que se deforme esa geometría y para el evento está bastante bien. Entonces hacemos un OK. Después hacemos esta extrusión. Extruimos aproximadamente ahí, algo así. Y lo voy a colocar de frente. Vamos a colocar un poco de ángulo. Entonces ya tenemos la forma básica de nuestro embudo que se hizo con love. Extruimos esa cara versus esta otra cara. No sé, yo creo que un 2 milímetro. Está muy grueso. 1,5. Vamos a intentar por ahí. Ahí tengo, no es cierto, el vaciado. Acá arriba tiene una pestaña. Entonces esta pestaña, voy a marcar el origen, que está ahí abajo, sobre ese plano, lo coloco de frente. Vamos a construir un sketch. Marco un slide, que hace un corte, bueno, virtual. Dibujo un rectángulo. Pero este rectángulo, esta pestaña, digamos, que está hacia abajo también. Lo primero es que esta distancia tiene que ser del mismo espesor, que era 1,5. Y nuevamente voy a construir un rectángulo acá abajo. Y también 1,5. Ahí yo pincho el 1,5 anterior para que se mantenga las relaciones. Y acá podemos hacer un redondeo, obviamente ahí, no sé. Algo por ahí. Y también, perdón, acá. Otro redondeo ahí. Obviamente más pequeño. El redondeo se saca por cálculo. Yo lo estoy sacando así rápidamente. De hecho ahí me equivoqué. Entonces ahora con la letra T vamos a sacar lo excedente. Ahí yo creo. Vamos a ver qué pasa. Termino el sketch. Entonces esa pestaña que yo dibujé tendría que recorrer todo el borde para imitar por lo menos los tres cuartos. Esta parte de acá no la voy a hacer igual. Voy a hacer un mango más conocido, más clásico. Pero veamos cómo nos va. Pero veamos cómo nos va. Entonces hacemos un barrer. Marcamos el profile, que sería esa figura. Y el path, que es el camino. Bueno, ahí aparece cortando. Porque está el path ahí, el joint. Y ahí aparece nuestra pestaña por debajo. Bien. Bueno, acá obviamente al ser una pieza por inyección polimérica voy a colocar un milímetro de rondeo anterior. Y por último vamos a hacer nuestra asa. Entonces nuestra asa. Yo marqué el plano central. Acá, bueno, libremente vamos a hacer una cosa algo así. Aquí se fijan, la línea está pasando el interior de nuestra figura. Pero eso no importa porque después lo arreglamos. Ahí tengo un radio. Obviamente aplico el radio acá abajo. Bien. Tengo la forma principal. Tenemos nuestra asa, que nosotros la podríamos estirar, ¿no es cierto? Y empezar a jugar con ella. Dependiendo del diseño. A esta línea, que es un camino, ¿no es cierto? Que es la forma primaria del asa. Hay que dar un volumen. Entonces terminamos el sketch. Genero un plano alrededor de este camino. Entonces yo me ubico siempre por acá. Entonces sobre ese plano, que está ahí, construyo un sketch. Y ahí se ve el centro, ¿no es cierto? El centro geométrico. Button. Y acá, bueno, acá podría ser circular, planar. Yo lo voy a hacer una cosa así más plana. De hecho, ni siquiera tomé la medida del ancho. Y termino el sketch. Ocupamos nuevamente la herramienta Swift. Marco el profile. Y después el camino. Entonces ahí aparece cut, cortar, pero join. Pero acá, claro, está pasando. Entonces esta flecha tiene que estar, obviamente, antes de la superficie, la primera superficie de encuentro. Igual que esa flecha que está en diagonal. Ok. Ahora que, obviamente, tenemos que unir ambas figuras acá. Entonces acá con la letra E, destruir. Yo me acerco, por ejemplo, a esa superficie. Claro, uno podría decir al ojo, pero el ojo no funciona mucho porque ahí pasa. Entonces lo más recomendable es distancia al objeto, que significa la primera superficie de encuentro. Y vamos a repetir lo mismo, ¿no es cierto? El área, de nuevo acá o ahí, al objeto join. Ok. Acá vamos a redondear. Entonces marco, ¿no es cierto? Aquí dice que es muy ancho, obvio. Porque si yo sumo un 1, obviamente esto es menor que 2. Entonces coloquemos un 0,3, algo más. A ver, intentemos con un 0,5, por ahí. Ok. Y vamos a replicar el redondeo en la parte de las bases. Entonces, de aquí podríamos colocar un 1,H. Entonces, ahí tenemos algo. Bueno, acá falta obviamente esto. Acá voy a inventar algo. Podríamos hacer lo siguiente sobre esa cara. ¿No es cierto? Yo vamos a ver qué podríamos hacer aquí. Tal vez hacer, no sé, una cosa así de corte. Vamos a ver. Esto lo vamos a cortar. Obviamente, tratar de no cortar nuestra base. Ahí está cortada. No sé cómo quedó acá. Agarró todo, pero aquí podríamos hacer. No sé. A ver. No, creo que está mal. No fue inteligente lo que hice. Entonces, vamos aquí a colocar una pieza. Entonces, sobre. Vamos aquí. Fin sketch. Sobre esa cara. Y de forma frontal. O podríamos ocupar esto. Ahí bien grueso. Extruir una cosa. No, está muy exagerado. Algo así. Ok. O. Mira, podríamos hacer esto. Extruir. Y después. No, no me gustó. Quisiera. Hubiera preferido. No es cierto. Extruir solamente. Extruir solamente. Después. Redondear. Ahí. Tal vez si podríamos encontrar un redondeo acá también sería ideal. Y después. Hacemos una perforación. Para poder. Obviamente esto. Colocarlo en la pared. No sé. Colgarlo. Cualquier. Cualquier opción que nos pueda. Servir. Algo ahí. Bastante exagerado yo creo. Vamos a ver si lo podemos. Extruir. Ahí lo vamos a extruir. Vamos a ver si podemos hacer un. Un sweep. Ahí un. Un press pull. Y por último. Que estamos acá. Vamos a hacer un. Un slot. Centro point slot. Vamos a ver si es ese. Siempre me equivoco en esto. Ahí. Y. La extrusión. Respectiva. Bueno. Y ahí tenemos nuestro embudo. Bastante sencillo. Más que nada era un pretexto. Porque. Lo que se necesitaba. Era obviamente. Trabajar con la. Con la herramienta. Del off. Bueno. Eso sería por ahora. Muchas gracias por su. Atención. Es. Lo que se necesitaba. Vamos. Vamos años. Y luego.